Cambiamos de asunto. Rusia acaba de anunciar su último plan piloto para el lanzamiento del 5G en 2020. El gobierno ruso ha decidido apostar por las frecuencias entre 4,4 y 4,99 GHz como rango básico para la creación de redes 5G. Esta frecuencia no es común en la mayoría de países, a excepción de China y Japón. El gobierno ruso ha afirmado que elegirá las frecuencias chinas de forma prioritaria, lo que según los expertos llevará a una mayor cooperación entre los dos países. Anteriormente, el gigante tecnológico chino Huawei firmó un acuerdo con la empresa rusa de telecomunicaciones MTS para desarrollar la siguiente generación de redes 5G en Rusia. El pacto incluye a las dos empresas que desarrollan el proyecto para 2019-2020. Además, incluye la implementación del Internet de las Cosas empleando infraestructura de MTS, el desarrollo de su red comercial LTE y el lanzamiento de zonas de pruebas y redes piloto para diferentes ámbitos. CGTN en español.